D.C. Contigo y la comunidad Hoy somos latinos D.C. Contigo y la comunidad Previos y sorpresas D.C. Contigo y la comunidad Bueno y como usted sabe aquí en D.C. Contigo es donde usted se informa Bueno de temas muy importantes que acontecen diariamente a todos nosotros los latinos que vivimos aquí en Estados Unidos Definitivamente uno de los temas más importantes es el tema de Piñera Es un tema que le preocupa mucho a nuestra audiencia y por esa razón hemos invitado al abogado Daniel Park Un abogado que mucha gente conoce a un nuevo segmento que tenemos ahora que se llama El Minuto Legal con Daniel Park En donde las personas pues si tienen una pregunta sobre todo lo que tenga que ver con lo legal incluyendo inmigración Le envían a Daniel Park y él va a estar contestando las preguntas aquí en D.C. Contigo Y lo que más me gusta Alejandro es que él habla nuestro idioma Así que si usted tiene alguna inquietud solo tiene que vernos aquí en D.C. Contigo Y bueno una vez más la bienvenida al señor Daniel Park Adelante Daniel Muchas gracias Y si a partir de este sábado y todos los sábados en este segmento El Minuto Legal con el abogado Daniel Park Vamos a estar asesorando sobre todo lo que es asuntos legales Incluyendo lo que es el asunto de inmigración, cuestión de bancarrota Y todos los temas legales que le concierne a nuestra comunidad Y el tema de hoy día es la deportación que está causando estragos en nuestra comunidad Debido a programas como Comunidades Seguras Y por otras razones muchas personas que son detenidas Y se determina que son indocumentados está siendo referido a inmigración Por simple ofensa como haber manejado sin licencia O tal vez haber manejado bajo el efecto del alcohol Y la cosa es que cuando encara esa situación Uno tiene que saber que es lo que está encarando Porque básicamente uno encara el caso penal Por haber manejado embriagado por ejemplo O manejar sin licencia Y el otro asunto del tema de inmigración De que la persona es referida a inmigración Y que tiene una detención inmigratoria Y la persona pregunta ¿Qué debemos hacer? Porque la persona tiene una detención de inmigración Y encima encara cargos penales En ese asunto usted tiene dos asuntos legales Que hay que encarar y hay que poder resolver para poder Primero tratar de sacar a su ser querido Fuera de esa detención que se encuentra Así que la primera forma de atacar ese asunto Es de que usted tiene que primero resolver La detención por el caso penal Para ese propósito hay que ver Si la persona ya tiene una fianza Si tiene una fianza por el caso penal Uno tiene que pagar Tiene que insistir en pagar Lo que debe hacer es de que primero Intentar de sacarlo bajo fianza Pero si el juez no otorga esa fianza Definitivamente es mucho mejor Pedir una salida voluntaria Que es diferente a una deportación voluntaria Así que averigüe muy bien cuáles son esas diferencias Y para que su familiar, su ser querido No quede detenido más allá de lo necesario En las cárceles bajo la detención de inmigración Es importante que usted se asesore debidamente Averigüe debidamente Y tome acciones necesarias Para que su ser querido no sea detenido Más allá de lo necesario Así que ojalá que esta breve información le sirva Pero por favor Averigüe cuando Averigüe con su abogado Vaya a una consulta Para que le pueda ayudar a su familiar Usted está viendo Diz y contigo